Vamos a continuar con más corridos Este corrido Es un corrido que acabamos de sacar Y que es primicia Es la primera vez que lo cantamos en vivo Así que se lo vamos a enviar con mucho gusto Somos pocos pero locos Dice el corrido A ver si les gusta Algo nuevo Corrido 2017 Un poquito corrido a la mía A la mía A los tres A los tres No me la beso, primero no olvido Yo no te vengo y les voy a confesar Y el principio no fue igual El querer y no confiar Y a día se me da Esta febote de hambre Y no acabo de las tortillas Crecí rodeado de choros Puedo mal y no estoy solo He crecido como pocos De manera liberada En Culiacán, mi terreno, Los Ángeles Y San Dimo cuando voy a trabajar Bebé listo a comprar Un corvette para pasear El tiempo libre que tengo No me gusta exagerar Contra los tengo los dedos Mi compadre toque el tesoro En el tomate están Otros tesoreros Pa' cambiar Y no sobra que no me quieran tomar Me da en la porferia Y tu amor rovino me va a tocar Pa' torcerles Hoy ya están fatal Que mi vida es un misterio por como me la navego Y no lo pienso cambiar Y no lo pienso cambiar Sigo trabajando igual Y no puro culiacán A donde quiera que llego Las armas se dispararán Lo que es la cama no los pierdo Pero hay que saberle a todos Y él me acuerdo que era el morro Quedaban un peso pocos Y no lo pienso cambiar Y no lo pienso cambiar Las luchas y los caminos Nuevos mercados Abriendo los fletes También secas Se vuelven a levantar Aquí para todo sal No están a ver Que les muestro Cuando hay de trabajar Las hibretas y los fierros Aquí venimos con todo Somos pocos pero locos Si somos de culiacán El registro dice culiacán Estas son mis tierras Cuando quieran caerse Les pasa Tantorcerles por si quieren ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!